Este es Pasatiempo Mundial. La radio chilena está de luto. Falleció el histórico locutor Carlos Zapag. El emblemático comunicador murió a los 78 años de edad tras sufrir varias complicaciones de salud. En horas de este sábado se va a conocer la triste noticia del fallecimiento de don Carlos Zapag, una de las voces más emblemáticas de la radiofonía chilena. Según informó Radioportales a eso de las 6 y media de la madrugada de este sábado en la ciudad de San Antonio. Se produjo el deceso del histórico locutor quien venía sufriendo varias complicaciones de salud. Además la citada emisora La Última Casa Radial de Zapag informó que el velorio se llevará a cabo en la funeraria Belén de San Antonio. Mientras que su misa fúnebre será a las 8 y media de la tarde de este sábado. La dirección es Avenida Barros Luco. Un histórico de la radio en Chile cabe consignar que don Carlos Zapag Ajar tuvo una carrera radial que se extendió por casi 60 años. Todo comenzó en el año 1942 en Radio Sargento Aldea y posteriormente trabajó en Radio Minería donde compartió con otros insignes de la radio chilena como el señor Julio Martínez y Raúl Prado. También fueron parte del equipo de Radio Nacional de Chile, Radio Colo Colo, Radio Portales. En esta última vivió su último año frente a los micrófonos. En el año 2021 puso fin a su extensa carrera en la radio y se trasladó hasta la localidad de Yoyeo donde se encontraba viviendo hasta el momento de su fallecimiento. en el año 2021 puso fin a su extensa carrera en la radio. En el año 2021 puso fin a su extensa carrera en la radio.